bueno en este momento estamos llegando al popular mercado de lo valledor vamos a hacer las compras para nuestro pequeño negocio nuestra pequeña pyme y en este mercado mayormente vienen todas las personas de negocio de digamos de restaurante grande restaurante pequeño supermercado grande supermercado después de mucho tiempo abandonado mi canal sean bienvenidos nuevamente a una travesía por acá por esta pantalla donde usted nos ve frecuentemente pero ahora en mi canal de youtube bueno uno deja su carro que afuera estacionado y hay personas aquí afuera de este lado que te arriendan carritos de supermercado el arriendo cuesta mil pesos se lo tienes que volver o te metes una puñalada para los que aún no saben mis suscriptores de mi canal en compañía de mi hermano abrimos un pequeño restaurante que se llama donde elena y nosotros los días sábado y domingo vendemos sopas por esa razón el día de hoy nos metimos aquí al mundo de la venta de verduras en lo valledor para hacer las compras del restaurante está haciendo mucho frío son las 7 de la mañana y ya vamos a comenzar con las compras lo que sí les quiero es que vengan bien abrigados porque hace muchísimo frío acá mucho pero mucho frío como pueden ver porque está bien abrigado está haciendo frío porque un frío tremendo yo me cuesta en los valledor y aquí me saluda una seguidora cómo estás mira manda un saludo de qué parte de venezuela eres tú barquisimeto está hola barquisimeto son los guaros los guaros por favor manden un saludo a los guaros ahí te van a ver en mi canal la razón por la cual decidí grabar este blog es porque hace poco en mi cuenta de instagram me dijeron que por qué nosotros no comprábamos las verduras en un supermercado no 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 le encontré nada de lógica porque las grandes empresas grandes restaurantes grandes supermercados minimarket hacen las compras aquí para subir su negocio o sea que esas verduras que tú estás comprando en el supermercado probablemente salió de acá bueno aquí comenzamos con la primera compra que es el zapallo o bien o bien llamada en venezuela la ullama bueno la ullama vale 615 pesos el kilo y aquí llegaron más seguidoras salud de cómo está aquí llegaron a seguir a saludarme donde de qué parte del suelo eres tú de anzuategui y tú mi reina que no quería saludar de caracas tú eres malandra entonces estos son los apoyos que acabamos de comprar después de haber comprado el zapallo anotamos la primera compra que es la del zapallo aquí aquí mismo en nuestro poder no la vamos a notar la siguiente compra del día es el choclo bien llamado maíz vale 25 mil pesos un saco que trae cuántas unidades aproximadamente cuánto 35 unidades 250 pesos cada uno y mi hermano siempre compra 40 40 compras fíjense bien por allá tenemos al señor cristo porque es el que nos está vendiendo el maíz que él nos dice que las grandes empresas por ejemplo como minuto verde que vende verduras congeladas compran acá esa misma verdura que ellos venden congeladas para que ustedes hagan una idea y bueno ese tabú de que no que compren las verduras en un supermercado como me habían dicho anteriormente como lo dice el señor grandes empresas como minuto verde compra acá cada semana cada vez que mi hermano viene a hacer las compras de las verduras todo aumenta de precio es decir que te llevas una estrellada porque básicamente por ejemplo la semana pasada la semana pasada el cilantro estaba en cuanto a mil pesos mil pesos ya hoy está en 2000 es decir subió mil pesos en una semana el cilantro siguiente compra el limón cuánto cuesta el limón corazón cinco mil perfecto luego de comprar su respectiva anotada del precio del limón bueno siguiente contraste acabamos de comprar el cebollín y aumento también mil pesos a diferencia de la semana pasada eso no me lo esperaba y me cuidando bueno después de haber hecho la primera compra lo que fue el cilantro el maíz el cebollín en el choclo cuando usted lo quiera llamar vamos a nuestro carro guardamos las verduras y luego procedemos a entrar otra vez por lo que es la papa aumentó de precios mil pesos pero nosotros siempre compramos dos sacos aquí están los dos sacos es increíble pero sí parece mentira pero es cierto todo está aumentando de precio ahora estamos haciendo la compra del plátano el kilo de plátano está en 1200 afortunadamente el plátano pues no aumentó de la yuca tampoco aumentó de precio gracias a dios porque es un producto que también es importada bueno una verdura que es importada listo la siguiente compra fue la zanahoria bueno porque ahora la pueden ver en la parte de atrás vale siete mil pesos el saco de cuántos kilos porque de 20 kilos siete mil el saco de 20 kilos bueno ya este sería nuestro tercer y último viaje al carrito al bueno a nuestro carro para guardar las verduras ya terminamos ya terminamos de hacer todas las compras en total un aproximado cuánto se gastó miguel 130 pero bueno actualmente bueno acabamos de gastar 130 mil pesos pero todavía hacen falta muchas cosas más pero la yuca el plátano y bueno muchachos así finaliza nuestra travesía aquí en los valledores espero que este vídeo te haya gustado muchísimo y te haya nutrido un poco de esta información que les brindé en el vídeo de donde grandes empresas o supermercados compran las verduras para su negocio el día de hoy bueno quise documentarlo para mi canal así que espero que te haya gustado muchísimo no olvides suscribirte en mi canal y nos vemos en un próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete!